Música Debajo del puente algo cambia de repente El ambiente se perturba peligrosamente Debajo del puente lentamente anochece Las sombras de siempre comienzan a verse Debajo del puente todos juegan fuerte Los hombres se regalan, las mujeres se venden Debajo del puente nadie piensa en la muerte Pero ella gobierna descaradamente Las chicas del puerto y sus hombres valientes Lloran en sus espaldas cuando todo se duerme La mirada se cruza, el reloj se detiene Porque el tiempo es distinto aquí debajo del puente Si quieres saber cuál es la verdad Tienes que atreverte, tienes que bajar Debajo del puente nada está prohibido Se baten a duelo los mejores amigos Debajo del puente han quemado los archivos Y el hombre más rico se convierte en enemigo Las chicas del puerto y sus hombres valientes Lloran en sus espaldas cuando todo se duerme La mirada se cruza, el reloj se detiene Porque el tiempo es distinto aquí debajo del puente Si quieres saber cuál es la verdad Tienes que atreverte, tienes que bajar Debajo del puente Debajo del puente hay que aprender a moverse Los horrores se pagan eternamente Debajo del puente tú no puedes detenerte Debajo del puente nadie es inocente Y las chicas del puerto y sus hombres valientes Lloran en sus espaldas cuando todo se duerme La mirada se cruza, el reloj se detiene Porque el tiempo es distinto aquí debajo del puente Si quieres saber cuál es la verdad Tienes que atreverte, tienes que bajar Debajo del puente Debajo del puente Debajo del puente Debajo del puente Ahora ven a verme, estoy debajo del puente